Uso todo, mirá Rocío. Bueno, Adrián, en tu vida nunca estuviste nervioso. Nunca. No, nunca te vi nervioso. ¿De verdad alguien lo vio nervioso, Adrián Suárez? Ahora. ¿Ahora? Ahora para mañana. ¿Por qué? Sí, estoy nervioso. Estoy contento, nervioso, ansioso. Es un proyecto grande para todos nosotros, para todo el elenco. La verdad que es una oportunidad también de hacer algo que nos divierte y algo nuevo para mi carrera. Se va a ver por Fox, pero tenemos la suerte que está desjurado el host en la tribuna. Fuerte el aplauso. Además, además vinieron las, vinieron bailarinas, Adrián. Sí, no bailarinas. Sí, ahí está la chica por ahí. El mejor cuerpo de staff de bailarina de la República Argentina lo tenemos nosotros. Son talentosas, son actrices, cantantes, bailas, hacen todo bien. Bueno, entonces, pero vos bailás también. Obvio, primero que bailás soy yo. Primero, perfecto. ¡Música, entonces! A ver... ¡Muy pronto vas a ver que vas a estar muy bien! ¡Muy pronto vas a ver que vas a estar muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay que desesperar, no hay que desesperar Vas a estar muy bien ¡Bravo! ¡Eso! ¡Ahí están ellas! ¡Bravoísimo! Y este gran jurado entonces va a definir hoy el viaje a Brasil de la tribuna El viaje a Brasil y todas las disciplinas Todas las disciplinas que me imagino que hay en el programa Que van a ver, improvisación Karate Karate, bueno por eso van a tener que evaluar karate Van a tener, bueno, cantantes Es un poco todo eso El programa es un all inclusive Con la cintita esa que vas y como un poco la querés siempre Te metés en el hotel ahí y encontrás una historia De repente se transforma en un musical De repente hay personajes invitados Que algunos son, bueno, todas las figuras que han venido a visitar el A Otros personajes los interpreta Martín Además de ser el que maneja todo el cabarete en el A Y Nicole relacionista pública Alfredo es el... Es el chef Con tres estrellas Ah, chef Sí, sí, sí Y con Natalillo, bueno, nos casamos Y fuimos a la luna de miel Y ahí pasó algo importante Ah Con el personaje de Natalillo Bueno, justo que contás Martín, vamos a arrancar con un imitador Sí, cómo no Sí, con alguien que hace...